¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí veis la de sargentos que le he metido, pero me podría haber ahorrado sargentos si le meto algunas puntas de estas de la pistola de clavos, esta finita, pero no quiero que haya puntas porque luego le quiero hacer un refuerzo con la fresadora. Entonces será más lento así, pero luego el resultado final quedará más bonito y no tendrá puntas de por medio, será solo madera. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 caso, que esto es muy viejo, y como no tengo posibilidades, está dando una mano y otra mano, solo tengo estas cuatro herramientas de Krek que van por debajo y agarran así sin dañar demasiado y tal. Lo que voy a hacer es la parte que va a la pared, le voy a poner cuatro clavitos. Uno, dos, tres y cuatro. Pintaré esta parte de aquí y le daré la vuelta y entonces apoyará todo el tiempo en estas puntas. Le daré las manos que quiera. Cuando acabe el trabajo, le quito las puntas y quedarán cuatro agujeritos que no se van a ver nunca. Incluso les puedo dar un poquito de masilla en el agujerito sin que se vea y ya está. Porque esta parte no se va a ver, pero me permitirá que no le esté dando vueltas a todo lo que sí se va a ver. Quedará cubierto de la pintura, pero me permitirá trabajar todo el tiempo con este. Y lo mismo haré con las otras dos, porque es que si no, no tengo dónde ponerlas. Lo dejaré más o menos en un sitio que pueda dejar apoyado, pintaré la otra y así lo haré. Vamos allá. Esto no lo enseñaré porque con enseñaros cómo hago lo de una ya está. Pero como este truco lo voy a hacer con la segunda, la tercera y la cuarta, con la primera no me ha hecho falta porque se sujeta con los cuatro soportes estos de KREG, pues entonces he preferido enseñaros un poquito lo que voy a hacer ahora de este truquito, ¿vale? Este truco para vosotros. Bueno, pues aquí va un chistecillo de estos malos para el que he aguantado hasta el final. Bueno, ¿te puedes creer que me han dicho en el trabajo que soy muy inoportuno? ¿Te importaría que lo hablásemos cuando termine de cagar? ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo y el resultado Si es así, déjame un like Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo vídeo Un abrazo a todos Un abrazo a todos